Por aquí. Silencio, Nate. ¡Eh! ¡Por aquí! No, no, en serio. ¿Quién es esta gente? Mira, no me interesan tus excusas. Era una bomba de relojería y deberías haberlo salido. Sí, es una pena, pero... No, una pena no. Una chapuza. Tu falta de juicio nos podría haber salido muy cara. 400 años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será desvelado. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Esto es falso. ¿Qué? Eso es imposible. Lo verifiqué yo mismo. No es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mis manos. Vi cómo se lo colgaba al cuello. No tiene sentido. Nos han engañado. Cáter. Muchachos, patrullad y estad alerta. Tal vez nos hayan seguido. Tú y tú, vení. Encontradlos y traedme ese anillo. A cualquier precio. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Así que esta es la operación que tienen aquí. Fijaos en todo esto. Nate, céntrate. No nos queda mucho tiempo. Ya. Ya. Pero, ¿qué estás...? Dios santo, ¿sabéis qué es esto? Es un libro. Aquí hay muchos. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, listillo. Era de T.E. Lawrence. De Lawrence de Arabia. Ya, ya, ya. Sé quién es. Lo enviaron desde Dorset el día de su accidente de moto. El 13 de mayo de 1935. Ellos lo matarían en cuanto se hicieron con él. ¿Ellos? Sí, ellos, ellos. Quienquiera que sea esa gente. Hay que ver qué tonterías dices. Fue un accidente. Según los testigos, un coche negro lo sacó de la carretera. Chicos. Oh, ¿y entonces fue todo un montaje? Tal vez. Nate. ¿Qué? Llevas buscando eso desde hace 20 años. Claro. Vamos allá. L, O, H, D, N. ¿Qué es? Es Longhidden. ¿Qué? Sí, hombre, Longhidden. ¿Estás de broma? Perdona, tío, pero tu antepasado era un gilipollas. Callaos ya. Es un anagrama. Golden Heed. La cierva dorada. ¿El barco de Drake? Es una pista. De algo que está escondido en esta habitación. Separémonos. A ver qué encontramos. De todas formas, ¿qué buscamos? La cierva dorada. Podría ser una maqueta, quizá un cuadro. ¿Qué te hace pensar que está aquí? Tiene que estar aquí. Ah, podría estar en Buklanavi, por lo menos. ¿Qué? Buklanavi, un sitio en el que no has estado. Vamos. Tienen una silla hecha con la madera de un barco. Estará escondida ahí. Sí, supongo que podría, pero... No. Tiene que ser aquí. Este lugar es increíble. Todo esto debe valer una fortuna. Nate, no podemos seguir así. Volverán en cualquier momento. Sí, venga, amigo. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Lo encontré! ¿Dónde? El mascarón del barco de Drake Mierda, es una trampa ¡Están aquí a cubierto! Dios, ¿la verdad? Estoy de tu área Tío, nos iría bien algo de ayuda Vamos, May, vámonos ¿Qué diablos haces? Coge el diario y el disco encriptado Ya está, venga, venga Nos quedamos sin comisión ¡Coger sus armas! ¡Mierda, están por todas partes! ¡Esto está en emboscada! ¡Cúbreme! ¡Lo tienes! ¡Hay que irse de la caja! ¡Sigue adelante, encontraremos una salida! ¡Aquí vamos! ¡Liches! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡No! Mierda, están por todas partes Venga, debemos continuar Cuidado, Nate, este sitio está plagado ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hay una escalera! ¡Venga, deprisa! ¡Venga, deprisa! ¡Venga, deprisa! ¿Dónde demonios estamos? Es la estación de North Adwood. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Estás sacando! ¡Mierda! Chloe, ¿me recibes? Salimos de la vieja estación de North Adwood. Nada de explicaciones. ¡Vamos! ¡Rápido, arriba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aintro! ¡Vara, para! Y va el tío y le dice, pues tendrás que hacerme lo mismo porque ahora tengo que alcanzarlo. Salud. Por el trabajo, bien hecho. Sí. ¿Es que no vas a unirte a nosotros? Sí. Sí. El mapa lo demuestra. Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales. Siguió navegando rumbo a Arabia. Ya. Y aquí empieza lo interesante. ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee. ¿Quién es John Dee? John Dee. Un consejero de confianza de la reina Isabel. Lo sabe todo el mundo. Sí, sí. Fue un gran matemático y navegante. Muy avanzado para su época. Probablemente él inventó eso. Estaba muy metido en el ocultismo. De una forma tenebrosa. Sí, y firmaba las cartas a la reina con este símbolo, queriendo decir que era sus ojos. El primer 007, mira, 007. Eso no es tan relevante. ¿Entonces fue John Dee quien envió a Drake a Arabia? Sí, eso parece. Isabel y Dee. Y Walsingham. Genial, ¿pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence. Antes de que se convirtiera en Lawrence de Arabia... Qué buena peli. Era arqueólogo. Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas. Y aquí está todo. Lo siento, chico, me he perdido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volvía a Arabia... Sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas. La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes. Ubar, Hiram de los Pilares, la ciudad de Bronce... Pero la historia siempre es la misma. Ah, una ciudad de incontables riquezas, destruida por Dios debido a su arrogancia... ...y consumida en las arenas del desierto de Rubalhari. ¿Quién está? Aquí. Bueno, la parte de las riquezas incontables me gusta mucho. ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto. Y lo más importante es que la busca Marlow. Alto, espera. Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar, ¿por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio que le ocultó lo que encontró incluso a la propia reina. No lo sé. Uy, perdona, ¿qué has dicho? No, aguarda un momento. Si no recuerdo mal, la última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida, la cosa se puso muy fea. Sí, pero ahora jugamos con ventaja. Está claro, Drake solo tenía la mitad de las pistas. Lawrence tenía la otra mitad. Nosotros tenemos las dos. Y Marlow no tiene nada. Hay un problemilla. El desierto de Rubalhari tiene una longitud de 970 kilómetros. Hasta los beduinos procuran rodearlo. Aunque supiéramos dónde está, que no lo sabemos, moriríamos intentando llegar allí. Alto, no corras. ¿Ves estos símbolos? Sí. Parece escritura asabea. Exacto. Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años. Pero de todos los lugares que investigó Lawrence, solamente dos tienen estos símbolos. Uno está en Siria y el otro en Francia. Vosotros vais a Siria y nosotros a Francia. Si sabemos seguir las pistas, encontraremos la ciudad perdida. Estoy seguro. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno, se encuentra en mitad del desierto. Así que, en teoría, sería la mitad de distancia. Anda. La verdad es que no lo sé. Ya veremos. No hay que adelantarse a los acontecimientos. Exacto. ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá. Dios, ¿cómo aguantas el olor? Bueno, te acostumbras. Toma todo. ¿Qué demonios es eso? No. Parece que vamos a tener que seguir a pie. ¿Qué? Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia. Bueno, parece que vamos en la dirección correcta. El Satú estará por aquí. No está lejos. Ánimo. Ya. ¿No está lejos? Contigo nunca sé si son 500 metros o 30 kilómetros. Como cuando nos perdiste en Perú. ¿Seguro que quieres hablar de Perú? Todavía me lo echas en cara. Tenía 15 años cuando te conocí. Debí imaginar que acabaría en la cárcel en menos de un año. Ya estabas de camino allí cuando te encontré, ¿recuerdas? Vamos, por aquí. Eso es, como en las notas de Lorenz. Tienes que tener fe en mí, Zully. No recuerdo que este barranco saliera en el mapa. Lo habrán puesto ahora. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Es una flauta de pan? Por aquí. Con cuidado. Bueno, no sé, chico. Seguro que es aquí. No parece tan viejo como para ser de los cruzados. A mí me parece renacentista. No habrás vuelto a leer mis libros, ¿eh, Zully? Según Lorenz, el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se añadió después. Parece superficial. Mira, Zully, tu primer coche. Mira esto. Es un Abor de 1927. ¿Eh? ¿Qué es esto, PTT? Arte de jardín. ¡Qué hortera! El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos. Prueba esta puerta. No entraremos por aquí. 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 En la persona tras posgeh daire a la piedaden de la piedad. Ya se acabó el resmierde. ventana de ahí arriba? Ah, no quiero cortarme. Vale, bien hecho, chico. Ahora vuelvo. Ah, leche. Au, eso duele. Eh, chaval, aquí arriba. Tiene una cadena. Vale, aparta. Volaré la cerradura. Asegúrate de que es lo único a lo que disparas. He dicho cerradura. ¿Estás bien? Vale, tenemos que llegar por el chateau hasta el jardín. Allí está la torre. Oh, Dios, mira este sitio. No. Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puede subir? Lo intentaré. Eh, ayúdame a levantarlo. No. Yo. Yo. Es que voy a levantarlo. ¡Vale! 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 Allá vamos Debería funcionar Cuidado ahí arriba Todo está podrido Esas arañas tienen una especie de... Oleas Sí, así las baja para limpiarlas Mira, hay una especie de mecanismo Tengo una idea Genial Sí Estás loco Cuidado, se va a caer del techo Vale, allá vamos Vale Lo tengo Allí Entré La pregunta es cómo Ahora bajo ¿Una máquina de palomitas? A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre Te voy a caer del techo No 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 ¡Eh, Nate! Torre cuadrada. Parece muy vieja. Sí. Es como la del diario de Lorenz. Tiene que ser. Genial. Gracias. ¡Ah! 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 Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Sí. Vamos. Ya está. ¡Cuidado! Gracias. ¡Eh, Nate! ¿No es el mismo símbolo que había en la torre? Sí. Tiene que significar algo, ¿no? Será un pasadizo secreto. ¿En una chimenea? Un poco burdo, ¿no crees? Sí, muy sencillo. Mira esas armaduras. Espera. Lorenz hizo una nota sobre algo como esto. Sí. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta. Pero ¿cómo tienen que ir? ¡Vaya! Un pasadizo secreto. Vale. Yo empujo y tú tiras. A la de tres, ¿listo? Espera. Una, dos y tiro o una, dos, tres y tiro. Tira. ¡Ya! Lo pillo. Nate. Oye, ¿estás bien? Sí. Sobreviviré. No tengo forma de subir otra vez. Seguiré por aquí. Nos encontraremos al otro lado. Claro. Cuidado ahí abajo. Bien. Espero que haya salida. ¿Qué es ese ruido? Debería poder pasar. ¿qué es? Vale. Ven. 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 ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna luz? Es buena señal. Gracias a Dios. Una salida. Vale, seguro que puedo escalar por ahí. ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Mierda! ¡Pan comido! Están aquí cerca. ¡Perseguidlos! Tengo que avisar a Sully. ¡Pan comido! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 chicos no lo vi venir por aquí chúpate esa granada lo veo ¡Vamos a estallar! Llegó el autobús. ¡Nos habrán encontrado! Deben de habernos seguido. No hay más camino. ¡Gracias! ¡Sujeta esto! ¡La torre está ahí mismo! ¡Tenemos que entrar! Bien. Por aquí. ¡Vamos! ¡Ayúdame con la puerta! ¡Ayúdame con la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira esto! ¿Qué demonios? Un hombre de Talbot. Era. Pero es imposible. Acaban de llegar. Sí, pero ¿qué le habrá pasado? No tengo ni idea, pero te juro que no me gusta. ¡Qué, ¿qué, qué, 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 qué. ¡Ah! ¡Eh! Las altruzas se reúnen al pisarlas. Me quedaré aquí para no pisar ninguna por accidente. ¡Buena idea! Lorenz anotó algo sobre esto. Déjame mirar. Quizás debas recorrerlas en un orden concreto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo hiciste. No se ve nada. ¿Nos das algo de luz? Claro. Parece una especie de laboratorio, ¿no? Sí, tendrá como poco unos 400 años. ¡Eh! ¡Más luz, Sully! Ya está. Parece el laboratorio de un alquimista. Un momento. ¿No te recuerda esto algo? Sí. El escondrijo de Marlow, ahora que lo mencionas. Sully. Es el laboratorio de John Dee. ¿Tan lejos aquí? ¿En Francia? Debió de seguir las pistas hasta las cruzadas, al igual que Lorenz. Eh, mira esto. Más escrituras, Abea. ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo. Aquí hay un mensaje en escritura en Oqueana. ¿Podrás descifrarlo? Lo intento. El altar custodia la entrada al inframundo. Usó la magia para conjurar espíritus. Sí. O el altar puede ocultar un pasadizo secreto. Vale. Empujemos. ¿Has visto eso? Viejo cabrón ingenioso. Ah, gracias. No tú, John Dee. Tú también eres ingenioso. Sí, allá vamos. Sully, dame fuego. Sí. Ah, mucho mejor. Sabes, cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas. ¿De qué estás hablando? Intentaban impedir que algo entrara. O saliera. Ayúdame con esto. Lo tengo. Ya está. Parece la cripta familiar. Tu amigo Godfrey estará aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se lo llevó a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. Veamos. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no acabó. Vamos a traer como la�era. Vamos a traer como la fiesta. Vamos a traer como la unidad roca. ¿Vale? Pasamos a traer como laadera. Vamos a traer como la subsistencia. Vamos a traer como la infancia. Ya, vamos a traer. ¿Qué es? ¿Un concurso medieval? Veamos. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no acabó. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No... no esconderían su tumba. Sigue buscando. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien hecho, chico. Muy atractivo. Ten cuidado. Lord Goffrey, supongo. En persona. Eso es. Sujeta esto. Claro. Mira, será un tipo de amuleto. Hay algo escrito. Lo hacemos encima de Lancelot, ¿eh? Ajá. Es escritura, salea. Bueno, entonces procede del antiguo Yemen. Sí. Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí. De hace tres mil años. Sin el resto de la inscripción, seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Eso, y que Catery y Chloe logren encontrarla. No. Eso no sería recomendable. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, coja el artefacto del señor Drake, por favor. No creo que merezca la pena morir por eso. Su amigo tampoco lo cree. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? ¡Santo Dios! ¡Qué demonios! Quédate en la luz. ¡Cógela! ¡Deprisa! ¡Quítármela! ¡Quítármela! Yo diría que la antorcha se va a apagar. Que tengan suerte. ¡No! Me luzan fin y jodas. ¿Y ahora? Venga. Tenemos que salir de aquí y deprisa. Quédate cerca. ¡Maldición! ¡La antorcha se apaga! Encontremos una salida. Espera. Estoy arriba. Va, vamos. Ayúdame. Por aquí. ¡Vamos! Están por todas partes. ¡Sole! ¡Montañas! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dios! ¡Entran por el techo! ¡Venga, corre! ¡Dios mío! ¡Cómo corren! ¡Vamos, Nate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te tengo! ¡Salta! ¡Quítatelo! ¡Escapa! Bien, estás libre. Sí. Y yo... Muévete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. ¡Ay, no! Me parece buena idea. No vamos a volver. No voy a volver a ver. Sí. No voy a volver ¡Buen ka molto!